¿Cómo estás? Muy bien. ¿No es Paco? ¿Estás insegura en tus días porque sientes que el olor te delata? No te mal viajes. Mantente en control con Codex Control. La única con tecnología Absorgel que controla el flujo y encapsula totalmente los olores. Además, tiene un agradable aroma mezanillo. Con Codex Control, nada me delata. Codex Control, tus días bajo control.